Buenos días, 8 de la mañana y ya toca trotar un poquitín hacia el monte. Hemos quedado con Gabri y otra milete y buenas sensaciones, hemos estado entrenando esa semanita en Suiza y bueno, hace calor, pero se nota que hace un día llovió y no hace igualmente ese calor que tuvimos hace unas semanas. Así que vamos a disfrutar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!